¿Cómo programar tu mente para atraer lo que deseas? En la vida aspiramos a hacer, hacer o tener grandes cosas. Sin embargo, muchos de nosotros no estamos creando los resultados que deseamos. Pero lo que necesitamos comprender es todo el poder y la grandeza que existe en nuestro interior y en cada uno de nosotros. El punto principal está en aprender a canalizar esta genialidad a nuestro favor. Primero que nada tienes que pensar qué es lo que deseas. Primero debes decidir lo que deseas antes de que tu cerebro imagine el cómo obtenerlo. Prepárate para soñar grandes sueños, un gran sueño e ir tras él. Tu mente creativa subconsciente vendrá con ideas para hacer que esto suceda. Comenzarás a atraer a gente, recursos, oportunidades que llegarán a tu vida para que tu sueño se haga realidad. Los grandes sueños no solo te inspiran a ti, sino inspiran a otros también. Tus grandes sueños es que ellos requieren que crezcas para poder lograrlos. Los símbolos externos del éxito pueden ser fácilmente perdidos. Las casas incendian, las compañías quiebran, los carros se devalúan, los cuerpos se envejecen y la fama disminuye. Pero ¿quién eres? Lo que has aprendido y las nuevas habilidades que has aprendido nunca desaparecen. Estos son los verdaderos premios del éxito. El filósofo motivacional Jim Rohn aconseja que no debieses ponerte una meta lo suficientemente grande que en el proceso de lograrla te conviertas en alguien que valga la pena convertirse. Algo más que descubrirás es que cuando tus sueños incluyen el servir a otros, lograr algo, al cumplirlo contribuye a otros. Esto acelera el cumplimiento de esa meta. La gente desea ser parte de algo que contribuye y hace una diferencia. Ayudar y ser generoso desde las cosas más simples es lo más sencillo de hacer en tu vida cotidiana. Ahora, una vez que estás claro en aquello que quieres, debes brindarle a tus deseos un objetivo. Me refiero a espacio y tiempo, ¿cuánto y cuándo? Por ejemplo, si le pidieras al universo más dinero y el mismo universo te dirá 5 pesos, probablemente protestarías diciendo, no, me refiero a más dinero, como 20 mil pesos. Pues bien, ¿cómo se supone que el universo sepa que le digas claramente? Simplemente tu jefe, tus amigos y el universo no pueden imaginar que deseas a menos que les digas específicamente lo que es. Puede ser más claro y directo para lo que deseas. Lo que tú deseas exactamente y cuándo lo quieres. Escribe tus metas y lee tu lista de metas cada día. Esto mantendrá tu mente subconsciente enfocada en aquello que deseas. Te aconsejo que cierres los ojos y te enfoques en cada meta preguntándote, ¿qué es lo que podría hacer hoy para lograr mi meta? Escribe tus respuestas y podrás tomar acciones. ¿Lo creamos algo? Lo creamos. Lo que vive y permanece en nuestra mente termina muchas veces manifestándose en nuestra realidad tangible. Acostúmbrate a mantener un foco claro de intención hasta tu deseo. Visualízalo con frecuencia y experimentarás más emociones que surgen al sentirlo, como una realidad. Cuando tu mente crea que es un hecho, te dirigirá para crearlo, para traer algo a tu vida. Imagina que ya está ahí y que lo estás tocando. Espero que te haya gustado cómo programar tu mente para traer lo que deseas. Muchas gracias por escucharme. Si te gustó dale like, suscríbete y nos seguimos escuchando en otro video. ¡Gracias!